Marca exclusiva El oso Cumbia Toquen, toquen en la cumbia El día que me esté muriendo Esto decía un cantador Y así moriría contento Toquen la cumbia señores Toquen las palmas Teresa Mírame bien, mírame vieja Mira mujer, no seas pendeja Marca exclusiva El oso No seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mira mujer, no seas pendeja Toquen, 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 toquen en la cumbia El día que me esté muriendo Esto decía un cantador Y así moriría contento Toquen la cumbia señores Toquen las palmas Teresa Mírame bien, mírame vieja Mira mujer, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mira mujer, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame mujer, no seas pendeja Cumbia Cumbia Y es el grupo de la cumbia Tarpin Perea Marca Exclusiva, El Oso Toque en toque y no es la cumbia El día que me esté muriendo Esto decía un cantador Y así moriría contento Toque en toque la cumbia señores Toque en las palmas Teresa Mírame bien, mírame vieja Mira mujer no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mira mujer no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mira mujer no seas pendeja Mírame will be Marta Mira mujer no seas pendeja Mírame bond? Mírameetricia Mírame bien Mírame bien Mírame bien